Les comentaba que es un gusto poder presentarles resultados de los últimos años en los que he estado trabajando y todo ha convergido a los supercúmulos estelares en su mayoría. Entonces, primero, una parte muy introductoria, antes de entrar en lo que son los supercúmulos estelares, vamos a recordarles nuestros cursos de astrofísica general, que es un cúmulo. En líneas muy generales, un cúmulo podemos decir que es una asociación de estrellas que están ligadas gravitacionalmente. En cuanto a sus características, estos cúmulos pueden tener masas desde cientos de masas solares a unos cuantos millones de masas solares. Esas son sus densidades y típicamente sus tamaños son menores a 10 pasos. Los podemos clasificar en términos de sus parámetros estructurales, es decir, radios, masas, o también los podemos clasificar en términos de sus edades, resaltando a grandes rasgos, ay, tengo un apuntador que me uso, perdón, a grandes rasgos, tres rangos de edades. Uno que llamaremos joven, yo sé que aquí va a haber mucho debate en lo que llamamos joven en distintas áreas, porque para mí lo que es joven, para ustedes puede ser antiguo, y edad intermedia, nuevamente, y finalmente los viejos. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de cúmulos en estos rangos de edades que vamos a ver un poco más adelante en otro tipo de clasificación. Entonces, acá pueden ver Pleiades, que es un cúmulo joven, pueden ver el cúmulo R136, que también es joven, pero entra más en la clasificación de lo que vamos a ver como supercúmulos estelares, y finalmente un cúmulo viejo, que es el cúmulo globular M80. Este cúmulo en el área de supercúmulos estelares es de particular interés, ya les voy a comentar por qué. Entonces, ya hablamos de las edades, los rangos en los que podemos clasificar los cúmulos según sus edades. Luego podemos hablar un poco de la evolución muy general de los cúmulos estelares en distintas fases de acuerdo a las cosas que ocurren, son muy interesantes. Aquí hay mucho debate, pueden encontrar mucha información en la literatura, cosas encontradas de cómo dividir estas fases. Pero, a grosso modo, podemos hablar de una primera fase, entre los primeros 3 a 4 millones de años de evolución del cúmulo, antes de que exploten las primeras supernovas, estaríamos situados en esta región. Luego, hablaríamos de una segunda parte, donde ya empiezan a entrar en procesos de evolución estelar, que son lo más dominante. en esta sección entre 4 millones de años, sobre todo 100 millones de años, y hasta un gigante. Entonces, acá ocurren ya las primeras explosiones de supernovas, que son el medio. Ya empiezan a actuar algunos, las cosas sean singulares o binarios, aquí hablamos de blancos estelares, ¿no? Y ya finalmente, en la última fase, que es esta, es donde dominan más que todo los procesos dinámicos. Entonces, acá, lo que podemos resumir es que en esta sección estamos esperando que lo que llamamos el CORE, que es la parte más central del cúmulo, se empiece a expandir, por la acción de estos blancos, sobre todo. Y en esta región estamos esperando que el cúmulo empiece a colapsar y a contraerse. Entonces, ya que hemos visto estas distintas fases, aquí podemos ir conectando con estas edades que hemos visto. Pero adicional a esta, hay otra clasificación que creo que es la más, digamos, clásica, que conocemos de los cursos, que son los clásicos cúmulos abiertos, que sabemos que son cúmulos que son bastante distendidos, no tan masivos, con hasta mil masas solares, y con, y bueno, como decimos, distendidos, unos radios de aproximadamente 10 parsecs, poco menos, poco más. Luego tenemos los clásicos que todos conocemos como los objetos fósiles del universo, que son los cúmulos globulares, que sabemos que son objetos muy masivos, y bastante de esos. Pero, ¿qué ocurre? Adicional a estas dos clasificaciones, digamos, de libro, de diccionario, ha surgido en las últimas décadas una nueva clasificación de cúmulos, o un nuevo tipo, digamos, que son los supercúmulos estelar. ¿Por qué son importantes y qué relación guardan con otros tipos de cúmulos? Bueno, en primer lugar, si ustedes observan aquí, las masas son muy similares a las de los cúmulos globulares. Y por otra parte, son cúmulos bastante densos también. Sus radios, bueno, hay bastante variedad. También hay que tomar en cuenta que muchos de estos supercúmulos, este es uno de los más clásicos, que nuevamente lo traigo a colación, que es el cúmulo R136, que es el supercúmulo estelar más joven hasta el momento, con una edad aproximada, también hay mucho debate, de 1.3 millones de años. Y es un cúmulo que está en la nube de Magallanes, en la nube grande, en la región de 30 Dorados. Entonces, ¿por qué son importantes estos cúmulos estelares? ¿Qué tienen ellos que nos interese para estudiar? Tienen muchas cosas, y las puedo tratar de convencer de eso. Lo primero, dependiendo de la galaxia donde esté, podemos inferir muchas propiedades de esa galaxia huésped a partir de cómo son sus cúmulos. En particular, estos cúmulos que son jóvenes, porque la mayoría, y aquí también hay mucho debate, estamos refiriéndonos a cúmulos que tienen menos de un giga año, pero también podemos encontrar cúmulos menos de ocho giga años, pero la idea es que son cúmulos que en general están en eso, edades intermedias, ¿no? Estos cúmulos son cruciales para poder nosotros caracterizar la función inicial de masa de los cúmulos en una cierta galaxia. Y eso nos da nuevamente información sobre la galaxia huéspeda. Luego, una de las más importantes, ustedes ya vieron que las masas y las densidades son muy similares a las de los cúmulos globulares. Estas cosas tan similares nos hacen pensar que ellos puedan ser los progenitores de los cúmulos globulares como los conocemos. Y bueno, finalmente, también nos permiten probar algunos de los modelos de evolución estelar conocidos, ¿no? Aquí, bueno, nuevamente pueden ver el cúmulo R136 y lo que esperaríamos es que se transforme de acuerdo a sus características en un cúmulo globular. Entonces, acá nuevamente para el recordatorio pueden ver las masas y pueden ver las densidades de estos cúmulos. Entonces, la primera pregunta natural que nos hacemos es, ¿cúmulos globulares jóvenes? ¿Son estos supercúmulos estelares eso? Entonces, para poder responder eso y es la pregunta del millón que muchos nos hemos hecho, al menos en esta área, hay que caracterizar estos cúmulos. Entonces, necesitamos buscar una herramienta que nos permita caracterizarlos, ver cómo son sus masas, ver cómo son sus radios, sus densidades, todos los datos que podamos inferir de ellos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí una de las cosas cruciales y muy necesarias para poder caracterizar estas estructuras es lo que llamamos los perfiles de brillo superficial, que es simplemente ver cómo cambia el brillo en función del radio, este brillo superficial. Entonces, en cuanto a los perfiles de brillo superficial, hay rasgos muy típicos de cada uno de estos cúmulos a distintas edades. Cuando estamos hablando de cúmulos viejos, como son los cúmulos globulares, desde el trabajo de King de 1962 y 1966, se caracterizaron los cúmulos, los perfiles de estos cúmulos y se notó que son perfiles que siguen una forma bastante truncada hacia radios mucho más grandes que lo que seguiríamos como los más jóvenes. Entonces, estos perfiles vienen de un modelo de farizotérmica que pueden observar cómo es la forma de estos perfiles y adicional a los perfiles de King que ajustan este tipo de objetos, también tenemos el perfil de Wilson que es básicamente la misma formulación de King pero con una pequeña cola en energías, que hace que este perfil sea un poco más extendido. para que ustedes puedan notar cuáles son las diferencias, podemos ver este es un perfil de un cúmulo globular observado, pueden notar que la línea quebrada representa a King que es el perfil que está mucho más truncado, luego tenemos Wilson que es un perfil que está un poquito más extendido debido a este término y finalmente otro perfil de reciente interés que es de 1987 que es el perfil de ley de potencia que luego se conocería como el perfil de Moffat. ¿De dónde viene ese perfil y cuál es nuestro interés? Bueno, resulta que cuando nosotros vamos a ver los cúmulos a intermedia, dentro de esos mismos cúmulos, además de los abiertos y de los supercúmulos estelares, hay otra clasificación que no es muy conocida que es la clasificación de fosiclostras, que son los cúmulos bastante, nos permite, no, como engañosos, ¿no? Se ven mucho más rojos de lo que realmente deberían ser. Entonces, este tipo de témulos no ha sido muy estudiado, sus masas son menores a las de muchos de los nobulares y son bastante distendidos. Entonces, para este tipo de cúmulos se usan perfiles que no tengan ese truncamiento que tiene King y este es, les presento formalmente a Moffat F o lo pueden encontrar también como modelo de la inipotencia. Entonces, como pueden observar, este modelo de acá no tiene un truncamiento y es justo lo que se necesita pues los perfiles de brillo superficial de cúmulos jóvenes dado a que no han pasado mucho de los procesos dinámicos que causan este truncamiento por el escape de estrellas durante su evolución, necesita un tipo de perfil que no tenga ese truncamiento dado por el radio de marea. Entonces, estos perfiles pues se extienden infinito y son lo que usamos para poder representar o reproducir estos perfiles observados. Entonces, acá pueden observar cómo es la forma, la expresión de estos perfiles. Pueden notar que a diferencia la función que les mostré anteriormente es lo que llamamos una función de distribución, mientras que esto explícitamente es el perfil de brillo superficial, pero este es en fin. Ah, esto, bueno, pueden ser muchas cosas, depende del cúmulo, a veces pueden ser contaminantes. ¿Alguien más pregunta? Ajá. Sí. ¿Y estos cositos, ¿dónde vienen? Bueno, hasta los que bueno, yo no los encontré, los encontró una compañera de el INAOE en M81. Entonces, es uno de los lugares donde se han encontrado. Creo que en el INAOE me parece, no estoy muy segura, sí. Igual no le he prestado mucha atención a los fósiles, estoy como muy obsesionada con los supercúmulos estelares, ¿no? ¿Alguien más me va a preguntar? Sí, ese exceso puede ser contaminante, de hecho, hay, en el caso de M82 que vamos a ver ahorita, uno espera siempre que este perfil no sea muy suave en las afueras por muchas razones, esto puede ser contaminante, esto puede ser background, porque muchas veces pasa que el cúmulo no es muy brillante comparado con el mismo background, entonces, pues, hay ciertas partes del perfil que se pierden, sí. También lo dijiste cuando realmente yo pensé que perdía esa background. Ah, sí, 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 buen punto. Lo que pasa es que cuando hablo de contaminantes me refiero a, por ejemplo, estrellas de campo o de repente a otro cúmulo, que ya me ha pasado cuando estaba caracterizando los perfiles en el 82, que hay un cúmulo que es muy brillante que es el cúmulo F y cerca, ese cúmulo F está contaminando el perfil de otro cúmulo, entonces se ve como un bomb así súper horrible que hay que hacer un montón de cosas para poder limpiar un poquito el perfil y poder ajustar. ¿Dónde sabía ir radio de María? Es que aquí no podemos hablar de radio de María como tal porque esto es un cúmulo joven, o sea, aquí podríamos estar en caso de hablar de un radio de Jacobi. Pero si ya, si le viene. Aquí. Ah, el perfil de aquí. Ah, bueno, si fuera aquí quizás lo que caería sería hasta acá, entonces estaríamos esperando un radio de María más o menos por aquí. ¿Puede ser que tu exceso no sea? No, esto, este exceso lo más probable es que sea efecto del background. Sí. Bueno, sí. Sí, pero lo que pasa es que a menos de la experiencia que ya tengo de ver un montón de perfiles casi todos los días, noté que pasa que cuando uno ajusta a King, King sí es un poco más concentrado incluso en estas regiones, en estas regiones centrales. Entonces, si yo ajusto un King acá, yo inmediatamente me voy a dar cuenta que ese no ajusta a King porque en King siempre espero una concentración acá, entonces esperaría que empiece a caer por acá. Por eso sé que este no es King. Y aparte, bueno, de todas las pruebas que me tocó hacer millones de pruebas, no se imaginen, sí, fueron muchas. muchas veces uno intenta ajustar un King a un cúmulo joven y pasan cosas muy extrañas. Entonces, obtiene, por ejemplo, un índice de concentración increíblemente alto, un real tidal enorme, entonces eso tiene sentido porque estos cúmulos precisamente no están relajados, no han sido truncados y pues están completamente extendidos, ¿no? Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿A qué te refieres por no estar relajados? Ajá, esa es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que estos cúmulos, como son muy jóvenes todavía, hay muchos procesos que no han terminado de pasar, por ejemplo, relajación de dos cuerpos está empezando apenas y muchos de estos cúmulos estamos hablando de cosas que tienen 100 millones de años, 200. Entonces, los procesos que más dominan ahí son los de formación estelar y cosas como, por ejemplo, colapso del core, eso le falta muchísimo tiempo, entonces muchas de las estrellas que están en la periferia todavía siguen ahí y el cúmulo está eliminando estrellas recortando su radio de Jacobi, pero esas estrellas siguen ahí. Entonces, cuando el perfil se ajusta, él va a tomar en cuenta esas estrellas aunque ya no pertenezcan al cúmulo. Entonces, por eso digo que su forma, la forma que tiene, cuando me refiero a que no es relajado es que no tiene esta forma de King. Entonces, es a eso lo que hago un atrás, ¿no? Muy interesante esta discusión, la verdad. Sí, pero sí, ese que nos enseñaste se ve bastante de son, porque así, a grado kinder, se supone que cuando las personas no están relajadas no se les ve, entonces, tu supercúmulo no se les ve, tu gasplaya de estampo, sin embargo, ese fósil sí ya no se ve. Es que esos son más viejos, o sea, los fósil son todavía de edad intermedia, pero los fósil ya tienen algunos giganos, entonces, ahí ya han pasado algunos procesos y ya han empezado, ya empezaron a hacerse más esférico, ¿no? Entonces, por eso ese cambio. Yo personalmente no he hecho ajustes sobre fósil, porque pues me han gustado más estos retos de ajustar cosas deformes, ¿no? y de sacar información sobre estos supercúmulos estelares que son tan interesantes porque pues tienen mucha información sobre cómo pueden formar, cómo podemos formar un cúmulo globular, ¿no? Entonces, ahí en ese punto pues no me he dedicado tanto a los fósil, pero eventualmente en algún punto voy a empezar a trabajar en los fósil y seguro también me voy a obsesionar con los fósil. Entonces, pues sí. Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Qué es el radio de Jacobi? Ah, esa es una excelente pregunta. Lo que pasa es que cuando hablamos de los cúmulos hay muchas radios que lo caracterizan, ¿no? Entonces, el radio de Tidal viene directamente, el radio de Marea, que es otro radio, viene directamente del modelo de King, pero el radio de Jacobi es un radio que viene, imagina que tienes el cúmulo y lo colocas a una cierta distancia del centro de la galaxia. Entonces, el radio de Jacobi lo que hace es decirte hasta qué punto las estrellas que tienes en el cúmulo van a estar ligadas al cúmulo. Entonces, si tú, por ejemplo, mientras más metes el cúmulo hacia adentro de la galaxia, el radio de Jacobi se acuerda. Mientras más lo sacas, el radio de Jacobi se hace más largo. Entonces, es lo que te dice hasta qué punto puede crecer tu cúmulo, expandirse, y en qué punto empieza a perder estrellas. No sé si me expliqué. Perfecto. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Esta discusión está muy interesante, ¿no? Ok. Entonces, aquí viene el momento publicitario. ¿Cómo tenemos estos perfiles, estos parámetros estructurales? Bueno, yo hice un código, todos hemos hecho un código, entonces siempre queremos que la gente use nuestro código, pero les aseguro que este código vale la pena, ¿no? Porque resulta que en Profit es un código muy diferente a lo que hay en la literatura, ¿no? En la literatura quizás algunos que ya han trabajado con ajustes de perfiles de brillo superficial, conocen Galfi, conocen I-Shape y muchos del estilo. Pero, ¿qué pasa? La mayoría de esos cúmulos, de estos cúmulos, pero estoy tan obsesionada con los cúmulos que a todos los cúmulos, la mayoría de esos programas o códigos trabajan sobre modelos empíricos, ¿no? Y no sobre modelos dinámicos. Hay algunos que dicen. Entonces, ¿qué pasa con los modelos empíricos y los modelos dinámicos? Sucede lo siguiente. Primero, cuando ustedes trabajan con Galfi y trabajan con I-Shape, tienen que ingresar un guess inicial de parámetros para que eso converge y les dé un valor. En el Profit no tienen que hacer eso. De hecho, en Profit ustedes me pueden dar una imagen completa con su ordenada de los objetos y en Profit les va a gustar. Ustedes lo que hacen es ver sus perfiles y dicen, puedo mejorar este perfil, vamos a cambiar unas cosillas, vamos a cortar el radio de ajuste y ustedes mismos tienen control del código. O sea, a mí me parece que eso es, no lo digo porque yo haya hecho el código, sino me parece que es algo muy, que se agradece, no es muy útil tener control sobre los códigos. Este es un código que no es caja negra. Ustedes pueden ver todo lo que pasa ahí. ¿Cómo funciona el código? Igual si les interesa colaborar, pues me pueden escribir. El código funciona de la siguiente forma. Ustedes tienen una rutina inicial que, como se llama SkyRoutine, que a partir de esta imagen que ustedes le dan, corta su imagen centrada en cada uno de los objetos de interés con las cuadreras que ustedes vieron. Sobre esas imágenes calcula el background, el RMS y luego ustedes pueden decidir si quieren o no restar eso a la imagen después pueden decidir si quieren o no calcular las elicticidades de los objetos. Con esas elicticidades pueden calcular los perfiles, o bueno, extraer los perfiles de brillo superficial sobre los cuales van a ajustar finalmente los modelos. Al programa le pueden dar una PCF de acuerdo a lo que ustedes están estudiando y ya lo que hace es convolucionar esos modelos con la PCF y los ajusta a los perfiles de brillo superficial y lo bueno es que ustedes pueden elegir si quieren ajustar Moffa, King y Wilson simultáneamente o si les interesa solo uno y les damos un montón de información sobre los chi cuadrado de cada uno de los modelos para que ustedes puedan decir cuál es el mejor, algunas comparaciones para que vean si son comparables, si pueden tomar por ejemplo King y Wilson de forma indistinta, pueden hacer muchas cosas entonces está en GitHub por cierto y como les comento es un código completamente automatizado entonces ¿qué es lo que uno espera cuando usa el propio? este es el tipo de modelos que se están ajustando entonces acá lo que ustedes observan son los perfiles de densidad esto es algo muy interesante ¿por qué? porque generalmente cuando ustedes tienen un código empírico ustedes solo tienen un valor de densidad central, acá ustedes tienen todo el valor de todo el perfil y aparte de esto ustedes pueden calcular los perfiles de dispersión de velocidad perfil de masa pueden calcular muchísimas cosas entonces estos perfiles bueno vienen de la disculpen la ronquera vienen de las funciones de distribución de King y Wilson y estos vienen de Moffat F entonces aquí pueden ver cómo esto cambia en términos de W0 que es lo que llamamos el potencial la dimensional de King y este es el índice de Moffat F entonces ya saben si necesitan ajustar cosas y no quieren usar GALF y D-I-Shape ahí están pueden buscar en Profe ¿qué tamaños angulares deja y qué es paciente de señal de ruido bueno ahorita solo he probado con M82 así que no sé qué tantos rangos de señal a ruido maneje pero al menos en M82 que es una galaxia que está bastante lejos he logrado resolver bastantes perfiles perdón 3.63 megaparses sí está bastante lejos entonces incluso la otra vez estaba conversando con Diocara y creemos que podemos llegar incluso a 4 megaparses un poquito más y bueno con el lo próximo que venga en James Webb pues yo creo que el cielo es el límite ya veremos qué cosas se podrán hacer allí y con respecto al tamaño angular pues yo creo que sí va a depender mucho de también la resolución de la imagen porque es que son tantas posibilidades que yo creo que va a depender de eso exactamente el objeto y resolución hasta ahora lo he probado en imágenes de HST y ha funcionado muy bien entonces hay muchas pruebas que quiero hacer ¿cuántos para recordamiento? ¿perdó? ¿cuántos para muchos? deriva masas como 20 deriva radio el core radio media masa radio tidal radio jacobit dispersión de velocidad central perfil de dispersión de velocidad densidad perfil de densidad masa más infinito se me olvidan los cuantos y bueno y sigue sigue la lista son bastantes la verdad y bueno y si ustedes utilizan el mas to light pues pueden derivar otros más claro que ahí con el mas to light hay que tener un poquito de cuidado porque pues este bueno hay que tener cuidado dependiendo de si tienen que salir bien las edades o más o menos más o menos bien para poder usar su mas estelar ok entonces tenemos el código donde lo usamos bueno nosotros en particular decidimos elegir como sujeto de estudio R82 por la siguiente razón R82 es una galaxia que tiene muchísimos supercúmulos estelar de hecho en el estudio de Maya de 2008 se caracterizaron casi 400 aparte esta es una galaxia que tiene una historia de formación estelar bastante interesante bastante atípica digamos es una galaxia pequeña que está en el grupo del 81 de tipo Star Wars con una digamos actividad de formación bastante fuerte la mayoría de las estrellas se formaron en un brote que empezó hace 500 millones de años y se hizo hace 100 millones de años entonces esto es cosas muy recientes aquí esperamos conseguir supercúmulos estelares y este cuál fue el conjunto de datos que usamos para poder caracterizar estos supercúmulos estelares utilizando el PROFIT bueno el catálogo de supercúmulos estelares de Maya et al entonces este fue debo hacer una acotación acá un estudio fotométrico mientras que nosotros queríamos hacer un estudio dinámico ¿por qué? porque en el caso del estudio de Maya et al lo que se hizo fue fotometría y calcular masas a partir de esa fotometría es decir estos son masas fotométricas entonces lo que nosotros hicimos fue correr en PROFIT sobre este conjunto de datos y obtuvimos las distribuciones de masas entonces aquí pueden ver distribuciones de masas obtenidas con el PROFIT y su comparación con las masas o las distribuciones de masas en otras galaxias entonces aquí es donde viene mucho la parte interesante del trabajo de tratar de entender qué es lo que estamos observando y cómo se compara eso con otras galaxias entonces uno de los resultados más interesantes de esta distribución de masas es que cuando la comparamos es la distribución que está en gris con la distribución de LMC y SMC observamos que los rangos son más o menos similares y de hecho si ustedes observan la power law ajustada la verde con la negra que son las que ajustan a M82 y a LMC y SMC respectivamente tienen la misma pendiente esto es muy interesante mientras que cuando ustedes observan estas pendientes de galaxias gigantes que son M83 y LGS M28 1313 tienen una pendiente diferente entonces esta es la pendiente que estamos esperando para función de masa de cúmulos jóvenes que es con índice 2 y en el caso de M82 es muy interesante que estamos encontrando un valor de índice de 1.5 que se ha encontrado en muy pocos objetos en otros estudios entonces nuestro interés y lo que les quiero mostrar aquí de las cosas que muestra el PROFIT para dar la motivación del siguiente trabajo son las masas y los rangos entonces aquí hay algo muy interesante si ustedes observan de rasgos generales las distribuciones de radios de M82 tienen en promedio radios más grandes pero esto tiene sentido ¿por qué? porque esto es una galaxia que es muy pequeña o sea es un orden de magnitud más chica que estas otras galaxias entonces es por lo mismo de los radios de Jacobi esperaríamos que estos cúmulos pues tengan radios Jacobi un poco más grandes ¿no? les permite expandirse un poco más y por eso estamos esperando esperamos que sean mucho más grandes entonces aquí como les muestro pues la comparativa con otras galaxias y bueno con el MCSMC encontramos resultados más o menos similares luego una de las cosas más interesantes y que nos lleva a los cúmulos globulares la relación más cerrada ¿por qué es importante estudiar esta relación en los cúmulos? porque resulta que se ha teorizado que los cúmulos globulares cuando nacen siguen una relación más cerrada pero ¿qué sucede? que cuando nosotros vemos en catálogos como por ejemplo el de Harris de cúmulos globulares notamos que ya esa relación no existe para los cúmulos globulares pero se ha observado no solamente en 1982 sino en otras galaxias que sí siguen esta relación de los supercúmulos estelares entonces aquí viene la pregunta ¿dónde se pierde esa relación? todavía no se entiende en qué punto exacto hay un trabajo de Gibbs que teoriza que posiblemente en algún punto en la edad intermedia pierde esa relación y quizás ustedes se estén preguntando bueno ¿qué pasa con estos cuatro? yo me hice la misma pregunta bueno resulta que estos cuatro son un grupo de cúmulos muy interesante que decidimos colocar en otro color igual que estos verdes de acá porque estos son los cúmulos que cuando hicimos una evolución utilizan un código un código bastante sencillo de evolución dinámica que se llama EMAX que corre bastante rápido por cierto y les permite tener una idea más o menos de cómo van a evolucionar los cúmulos estos que están con color sólido son los cúmulos que sobrevivieron más de un guiario y estos de acá sobrevivieron nada más y nada menos que 10 guiarios entonces ¿qué nos dice esto? que estos cúmulos que son los más masivos y densos de toda la muestra van a terminar siendo cúmulos globulares posiblemente entonces esto ya es una conclusión bastante fuerte porque aquí en el 82 tenemos cuatro candidatos a cúmulos de ese estilo entonces ya siguiendo en esta tónica de las masas vamos a hablar un poco de la función inicial de masa primero ¿por qué hablar de la función inicial de masa? bueno hay muchas razones para hablar de ella entre ellas una de las más importantes es que nos da muchas pistas sobre la galaxia Wessler entonces esa es una de las cosas más importantes y aparte recientemente se ha visto que estas funciones iniciales de masa aunque hay mucho debate si se ajustan con leyes de potencia o con un tipo de ley de potencia quebrada que se llama Chexter que se usa para generalmente funciones de luminosidad que tiene un quiebre o si se ajustan con funciones de tipo log normal a pesar de todo ese debate si se toman en cuenta estos quiebres que tienen estas funciones de masa ese quiebre nos da mucha información sobre el ambiente que hay en la galaxia es decir por ejemplo la presión y cómo va a influir eso en la formación de los cúmulos entonces y recientemente les comentaba también o bueno les iba a comentar que hay una relación de este M estrella con la tasa de formación estelar superficial entonces dado esta importancia de la función inicial de masa pues hay que considerar algunas cosas por ejemplo cómo es esa función inicial de masa en distintas galaxias entonces en un estudio del año 2019 podemos observar la tendencia entonces acá en triángulos estaríamos observando cúmulos que tienen aproximadamente menos de 10 millones de años o incluso 10 millones de años en cuadrados de 10 a 100 como este y este y en círculos de 100 en adelante ¿por qué esta división entre edades? porque para poder establecer cuál es la función inicial de masa de los cúmulos generalmente se utilizan muestras de 10 millones de años o menores entonces de esas muestras pues hay bastantes en la literatura incluyendo M82 su región nuclear que casualmente esos cúmulos tienen aproximadamente 10 millones de años generalmente si ustedes van a la literatura muchas de estas funciones iniciales de masa se describen con una ley de potencia con índice menos 2 y aquí es donde viene por qué estudiar en 82 porque resulta que cuando nosotros hicimos la simulación para tratar de reproducir la función de masa actual que es esta que ven acá que tiene índice 1.5 no pudimos reproducirla con un índice de 2 y aparte cuando observamos su población de cúmulos que están en la región nuclear observamos que el índice es 1.8 entonces no es 2 quiere decir que M82 algo está pasando ahí es diferente entonces ¿qué fue lo que hicimos en este contexto? considerar distintas funciones iniciales de masa de cúmulos para tratar de reproducir la función de masa actual que estamos observando entonces hicimos esta evolución nuevamente utilizando Emax evolucionamos distintas muestras recuerden que en el caso de lo que obtuvimos con el profit tenemos creo que no les comenté una muestra de casi 100 cúmulos entonces para reproducir estos casi 100 cúmulos yo utilicé 300 si me acuerdo si bueno utilicé no si utilicé 1000 perdón utilicé 1000 cúmulos entonces estos cúmulos los evolucioné con Emax esto claro ese número no fue sacado así del bolsillo hice un montón de pruebas que pudo haberlo hecho de forma bayesiana pero bueno en este punto lo hice más como para tratar de entender cuál era el número más apropiado y así viendo cómo funcionaba la evolución a distintos valores iniciales entonces acá lo que observan es estas distribuciones evolucionadas y aquí estamos graficando la distribución de masa observada entonces hasta ahora no se compara pero si nosotros aplicamos la función de completitud reportada en maya tal observamos ya las distribuciones con los bayes observacionales tomados en cuenta y notamos que en el caso de estas paneles que son el power low con índice de 1.8 representa muy bien la función observada y notamos que en el caso del power low con índice igual a 2 hay un sector al menos aquí en masas altas que no está tan bien representado de todos modos para no hacer la comparación completamente cualitativa sino hacer la cuantitativa hicimos un test de Smirnoff Colmogoro que nos dio exactamente las distribuciones que venían de la misma distribución padre o bueno sí parent distribution sí y este y esto fue lo que nos dijo exactamente bueno esta distribución se puede reproducir con un índice de 1.8 y para verificar esto no solamente se cumplía en el ámbito de las masas sino que también en los radios como hicimos la evolución en masa radio notamos que se reproduce la relación masa radio para estas distribuciones con índice 1.8 entonces algunas de las primeras conclusiones de esta parte es que nosotros logramos reproducir la función observada utilizando una función inicial con un índice diferente al que esperamos que tengan prácticamente todas las funciones iniciales de masa de los puntos entonces ya para terminar el último trabajo lo último que he estado trabajando aquí en IRI han sido en buscar una muestra de R-religas de A-intermedia sé que muchos de ustedes dirán R-religas de A-intermedia sí escucharon bien R-religas de A-intermedia ¿qué sucede? nosotros sabemos de nuestros cursos de evolución estelar que las R-religas son estrellas pulsantes que son candelas estándar que son súper útiles en muchos contextos pues lo que llamamos la cosmic distance entonces generalmente desde tiempos inmemoriales hemos considerado a las R-religas como objetos viejos es decir aquí más o menos hablamos de un límite de 8 pero hay otros que van a decir 10 entonces 8 pero para estar seguros por un límite inferior de 8 entonces siempre las hemos pensado como objetos viejos muy seguros de que son objetos viejos pero ¿qué pasa? que ha habido algunos trabajos que nos tratan de decir que puede ser que no todas las R-religas sean viejas ¿cuáles son estos trabajos? estos trabajos son dos trabajos en los galaxias completamente diferentes completamente independientes y aparte estudios diámetralmente opuestos ¿por qué? el primer estudio o bueno uno de los estudios es un estudio en el que se caracteriza las velocidades de muestras de R-religas en la vía y resulta que de estas R-religas que se encuentran hay una fracción de ellas que está haciendo cosas bueno está mostrando un comportamiento que no esperaríamos de las R-religas y es esto perdón estas son las dispersiones de velocidades de esas R-religas atípicas ¿qué pasa? nosotros esperaríamos que las R-religas si tuvieran edades de 8 o 10 gigaños en este caso 10 sigan esta tendencia azul que es la curva de dispersión de velocidades para una población de 10 gigaños pero ¿qué pasa? están siguiendo una tendencia de 2 gigaños ¿sorprendente? me parece que sí ¿no? segundo el estudio de Sarvaticano este estudio es digamos en palabras muy resumidas lo que hicieron fue utilizar datos de Gaia y perdón de Ogel para poder caracterizar la frecuencia esperada de R-religas en distintos vines de datos y esto por unidad de masa ¿qué pasa? que cuando hicieron este estudio estadístico notaron que en este rango de edades está apareciendo una señal correspondiente a edades intermedias sospechoso ¿no? entonces aquí dicen bueno este estudio me dice que tenemos la sospecha de que hay unas R-religas que son R-religas pero no se mueven como las R-religas que conocemos y tenemos una inferencia que nos dice que hay unas R-religas por ahí que tienen pinta de tener otra edad que no es la que conocemos entonces viendo esta evidencia fue que nosotros nos interesamos en tratar de encontrar esas R-religas ¿no? porque hasta ahora todos son sospechas no están confirmadas entonces queremos encontrar candidatos sí en la parte en la gráfica de las R-religas ajá las R-religas por las algunas son estrellas llegando del halo o de esto hueso ajá sí y ¿por qué cuál es el mecanismo que las haría que cambiara su sí de hecho el mecanismo sería su formación al menos eso es lo que la hipótesis que hay porque la verdad nadie lo sabe o sea esto es algo que e incluso pero digamos antes que antes que ¿por qué tienes una línea roja y una línea azul? ¿y por qué dices que un que así debería ser primero y así debería ser después? no o sea no creo que quizás no me explique este hay un en este mismo trabajo hay otra muestra de R-religas que sí sigue esta tendencia entonces a lo que quería llegar con esto es que esta muestra de R-religas simplemente la agarraron por mezcla la clasificaron y dijeron bueno hay una componente que es del disco tiene propiedades de disco hay otra componente que es del halo tiene propiedades del halo y ahí está esta componente que no sabemos qué rayos es pero son R-religas entonces lo que hicieron en esa componente esta de acá fue empezar a ajustar distintas curvas de dispersión de velocidades para ver cuál representaba lo que se estaba observando y esta fue la que representó eso lo que se está observando o sea es todo lo que se sabe ok y entonces la azul ¿qué es? ah sí la azul es lo que esperaría con el modelo o sea es la la dispersión esperada para una población de 10 giga años eso es el modelo ¿es en el disco grueso? ajá el disco grueso sí o sea simplemente esto es lo esperado si lo que pasa es que en este gráfico no los colocaron porque como les comento hay tres componentes está la del disco grueso halo y es entonces aquí solamente para poder resaltar lo atípico de estas dispersiones solo colocaron estas para poderla comparar con las de 10 gigaños y las de 2 gigaños bien entonces como les comento nosotros nos dimos a la tarea de tratar de encontrar realidades de edad intermedia nuestro enfoque fue algo ha sido algo diferente entonces nosotros en lugar de utilizar directamente movimientos propios como hicieron en el estudio de Sarvatricari nosotros estamos utilizando distancias angulares y distancias bueno distancias angulares y distancias en la línea de visión entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? estamos primero construyendo un modelo de inferencia valesiana donde podemos caracterizar estas estrellas y ver cuáles serían miembros y cuáles no entonces ¿cuál es nuestro punto de partida? este modelo acá que ustedes observan esta parte de acá representa lo que sería el foreground es decir la parte de estrellas que están dentro del cúmulo y este sería el background ¿cuál es nuestro punto de partida? bueno necesitamos R reliras que sepamos que son R reliras entonces utilizamos OGL hicimos un match con Gaia de R3 y esto nos da la certeza de que al menos el match que estamos haciendo con Gaia son estrellas que están clasificadas como R reliras y de R si a alguien le vamos a creer es a OGL porque han pasado una y otra 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 vez por los mismos campos entonces esas curvas están muy bien caracterizadas entonces utilizando este modelo nosotros hacemos varias cosas en primer lugar obtener una representación del background de estos cúmulos de lo que no es parte del cúmulo entonces lo que hacemos es tomar radios bastante grandes que podamos decir bueno claro esto es como un primer que es por decir tomamos un radio bastante grande y esto nos va a dar un cierto likelihood que evaluamos y es lo que llamamos PDVGN que es lo que nos va a dar la probabilidad de que algo esté en el background para esta parte utilizamos un modelo de mezcla gaussiana que nos da nuestra representación del background y el foreground viene dado por una gaussiana o bueno digamos dos gaussianas una en distancia angular y una en distancia de línea de visión con este modelo les muestro algunos de los resultados que hemos obtenido entonces acá se observan todas las distancias de realidad seleccionadas que como les digo estos son datos de ogel haciendo un match con gaia de r3 aquí vemos todas las estrellas de gaia que tomamos en este en este caso y estamos colocando en color azul el locus de la rama horizontal y aquí en amarillo estas candidatas que a partir de este modelo cuando obtenemos los resultados podemos saber cuál es la probabilidad de membresía de las estrellas a cada uno de los cúmulos entonces lo que ustedes vean en amarillo aquí está la escala por si no me creen son cosas que tienen probabilidad de membresía muy grande en este caso por encima de 0.8 y una de las cosas más interesantes es que este es un cúmulo muy joven este es el cúmulo 1846 que tiene una edad de 1.4 gigante entonces si ustedes observan acá en ascensión recta y declinación esto está en el centro coordenadas y también movimientos propios como para ilustrar ustedes me preguntarán por qué uno utiliza movimientos propios bueno lo que pasa es que en este punto Gaia Todegan es completo en el centro de los cúmulos entonces esperaremos que ya mucho más adelante si lo sea o sea bastante o lo más cercano entonces una vez que nosotros obtenemos esto a partir de acá podemos obtener las distribuciones posteriores del número de reliras de distintos cúmulos entonces acá esta bonita distribución quizás no la ven tan bonita pero les puedo decir que es muy bonita es la distribución posterior del número de reliras inferido a partir del cúmulo que les acabo de mostrar entonces este pico sería aproximadamente el número de reliras que esperamos pero como no queremos sesgarnos un número tomamos toda esta distribución y dependiendo de lo que nos dé pues todo esto está tomado en cuenta porque va a haber cúmulos de la muestra que tenemos hasta ahora de 45 tenemos cúmulos de intermedia cúmulos bastante jóvenes estos y pines de edad y cúmulos viejos por encima de 8 gigantes entonces ¿qué pasa? que en estos rangos vamos a tener algunos resultados donde sí vamos a tener candidatas y vamos a tener otros como este caso que es el cúmulo NGC 1850 donde ustedes observan que el pico está muy cercano a cero eso nos dice que muy probablemente esto no tiene ninguna candidata ¿no? entonces tomamos esta distribución las distribuciones posteriores de probabilidad y las de este tipo también y todo eso lo vamos a utilizar para calcular la frecuencia esperada bueno la frecuencia de RR por más entonces ¿qué es lo que les estoy mostrando acá? a partir de estas distribuciones posteriores de probabilidad que recién les mostré calculé en estos distintos vines de edad estas frecuencias por más entonces acá observan las de los viejos de RR viejas que está muy cercana a la teórica que nosotros esperamos siempre tener una RR por cada 10 a la 4 masa solares esta es la teórica esta es la esperada estamos teniendo algo un poco más grande ¿no? y en este caso para el caso de los de edad intermedia y los jóvenes pueden observar que la tendencia esperada o predicha es de una RR por cada 10 a la 5 masa solares mientras que las inferidas pues están un poco más arriba pero más o menos cerca de lo esperado entonces cosas importantes a tomar en cuenta resultados como el de Sarvaticano se refería a estrellas del campo nosotros estamos considerando estrellas del mundo porque esto es importante porque generalmente podemos decir que los cúmulos son poblaciones estelares simples ¿no? claro si no estamos tomando en cuenta cúmulos con poblaciones pero en líneas generales son poblaciones estelares simples entonces esto podría dar una primera evidencia de que hay RR de intermedio pero necesitamos confirmarlo entonces ya como conclusión de todo en primer lugar les presenté el PROFIT ya saben pueden usarlo para varias cosas notamos que en general los cúmulos de en el sentido son mucho más largos pero mucho más grandes que en galaxias gigantes y esto ya como les expliqué tiene que ver con el radio Jacobi como los corta con la evolución vemos que hay una relación más a radio y ya sabemos que viene heredada del nacimiento de estos cúmulos pero en algún punto se pierde y es lo que queremos ver ¿no? otra cosa importante es que de la muestra de cúmulos de M82 solo 4% podrían volverse eventualmente cúmulos globulares después de una evolución de 10 gigaños también estudiamos la función de masa notando que para poder reproducirla necesitamos un índice de 1.8 en lugar del índice clásico de 2 y finalmente encontramos de la inferencia que les comenté para R. R. Liras un total de 31 candidatas que necesitan ser confirmadas y esto pues tenemos que hacerlo de forma espectroscópica para lo cual eventualmente necesitaremos datos y ya al tener esas candidatas pues tendríamos evidencia directa de la existencia de R. R. Liras de 20.000 y bueno pues ya muchas gracias Esteban más que permita ese comentario justamente sobre la posibilidad de transformarlo de que los supercúmulos estelares evolucionen a comunos populares nosotros en 2018 comunicamos un trabajo con Elena Natal incluyendo a Giles en el Chile donde justamente estudiamos las relaciones de escala de regiones H2 gigantes o que son esencialmente supercúmulos estelares y en efecto demostramos que bueno haciendo la evolución de estas regiones H2 gigantes encontramos que las más masivas efectivamente siguen las relaciones de escala de los cumbos populares eventualmente después de su evolución dinámica entonces es interesante que tú encuentres algo similar si de hecho creo que es más o menos esperado porque usamos el mismo código pero si de hecho ese trabajo lo vi hace como tres años muy bonito por cierto y si vi que bueno cuando hice las pruebas y considerando que teníamos cúmulos distintos muestras distintas pues si fue interesante llegar a las mismas conclusiones en tu parte conclusión a ver hay algo que me contiene tú empiezas con una IMF de cúmulo ajá de conteniente 1.8 ajá y después resulta que mides pendientes de 1.5 y ya hablaste de unas simulaciones sí ajá como que no sé si me perdí ahí quizás no lo explique muy bien bueno lo que pasa es que yo consideré 32 conjuntos de condiciones iniciales entre las cuales tenemos ley de potencia con índice 2 ley de potencia con índice 1.8 log normal con media en 5 log normal con media en 4.5 log normal con media en 4.2 y lo que hice fue darles distintas distribuciones de densidad ajá de brillo superficial y de ahí salen distribuciones de radios cuando yo ya tengo esas distribuciones de radios yo evoluciono con este código que justamente estamos platicando Ricardo y yo que se llama Emax que lo que hace es tomar la masa y radio y radio de Jacobi de cada uno de los cúmulos en esas muestras y la evoluciona por el tiempo que yo quiera entonces yo le pedí cada cúmulo de las de las condiciones iniciales evolucionarlas por 10 giga años pero y eso no debería con algún potencial de fondo y cómo son esos o sea imagino que es lo mismo que si tienes una curta muy alargada que es una más sí sí es que de hecho Emax permite colocar una curva de rotación o sea podemos colocar los valores por ejemplo yo sé que para la para M82 a cierto valor por ejemplo en 3 kiloparsecs estoy esperando una velocidad de tanto 200 kilómetros no creo que no me acuerdo bueno a cierta velocidad 120 creo que y ya con eso yo puedo calcular un radio de Jacobi entonces si yo coloco incluso hice muchas pruebas de esto para ver que tan bien funcionaba Emax yo puedo colocar un cúmulo en el centro con la misma masa y radio lo coloco afuera y no evolucionan igual entonces el cúmulo que está en el centro si es muy poco masivo se destruye pocos cientos de millones de años o incluso unos pocos gigantes si está hacia afuera tiene más probabilidades de mil incluso 3, 5, 10 gigantes que fue lo que pasó con estos 4 cúmulos que les mostraba son muy masivos y son bastante pequeños entonces ellos aguantaron muy bien toda la evolución incluso estando claro hay unos que no están tan cerca del centro de la galaxia pero hay otros que sí entonces eran muy masivos y pudieron resistir todo esto porque su radio de Jacobi era pequeño pero el cúmulo era muy masivo entonces a pesar de que perdió estrellas en el camino y pues tuvo que ganar otra vez equilibrio para poder seguirse manteniendo ligado pues él siguió y siguió y sobrevivió entonces por eso es una evolución que no es aislada es una evolución que toma en cuenta un potencial por eso es bastante confiable entonces tus condiciones parecerán o sea tú tienes una IMF de los del cúmulo y luego las distribuciones lo normal y eso para que las usas ajá tengo las IMF de todos los cúmulos de la galaxia claro eso le ajustan dices inicialmente ya hay uno sí pero luego dijiste tengo una distribución en los normales y otra lo que pasa es que para poder calcular todo y no hacer lo que ya han hecho otros trabajos que solamente hacer la evolución en términos de solo las masas yo utilicé un trabajo previo de nosotros mismos que donde nosotros logramos ajustar la densidad superficial de cúmulos de M82 entonces tenemos una distribución y como sabemos que los cúmulos al nacer siguen la relación masa-radio nosotros podemos a partir de las masas y de estas densidades superficiales calcular los radios que van a tener entonces tenemos por una parte distribuciones iniciales de masa distribuciones iniciales de radios y eso se lo colocamos a Emax junto con sus posiciones para tomar en cuenta el potencial y ya con eso tenemos todos los cúmulos evolucionados entonces ahí sabemos que cúmulos mueren que cúmulos sobreviven que cúmulos llegan a pocos giga años y hay otros ¿y la curva que estamos utilizando es circular? Sí también hay que tomar en cuenta que Emax es comparado con otros códigos muy simplificado porque para hacer este estudio de la función inicial de masa si hubiera usado un código como el de ARCE creo que habría necesitado como 100 clústeres de IRIA para cada cúmulo es que no es un enebo disimulé exacto y pues da una buena aproximación claro aquí hay muchas cosas que quizás el código no toma tanto en cuenta como efectos muy destructivos como interacción con nubes moleculares gigantes que ese es un efecto super destructivo para los cúmulos pero al menos en el caso del 82 que tiene estos supercúmulos masivos estos cuatro que tienen masa por encima de 10 a la 4 hay un estudio de Lammers que muestra que al menos para 10 a la 4 los efectos si son destructivos pero pueden llegar a sobrevivir bastantes gigantes entonces pues una buena digamos hipotecismo de que si van a llegar a ser globulares si se llama la atención que el supercúmulo de 30 grados está como envebido en polvo esto ocurre para los demás supercúmulos que se han descubierto también están así en esas es que R136 es muy muy particular y de hecho hay otro cúmulo que también es así muy bonito que es el cúmulo B de la región B de M82 que está en la región nuclear es un cúmulo que tiene bastante bastantes cosas ahí de todo entonces sí lo que pasa es que muchos de los supercúmulos estelares que observas no tienen tanto polvo ni tanto gas en parte al menos en M82 que es el caso que más he estudiado muchos de estos cúmulos ya han expulsado mucha parte del gas hay un cúmulo por ahí que es un cúmulo F que se cree que ha retenido parte del gas y que por eso tiene esa forma tan particular si lo llegas a buscar en fotos es un cúmulo que es bastante de forma entonces para tener aproximadamente 100 millones de años pues me esperaría algo un poquito pero sí hay solo los que son muy jóvenes se ven esas cosas como R136 sí porque cuando empezaron a hablar de estos cúmulos yo me acuerdo de la antena de la especie de estas impulsiones que se ven en el choque en las rojas se veían gran cantidad de estos cúmulos hay posibilidad hay posibilidad de que estudien eso creo que hay gente que ha empezado a estudiar esas cosas al menos la función inicial de masa ya la estudiaron porque es muy particular y es que una cosa bonita que tienen galaxias como Antel y como M82 es estos fenómenos de interacción con otras galaxias porque por ejemplo M82 tiene una interacción con M81 entonces hay un puente y hay mucha historia de formación ahí interesante entonces en Antel una de las cosas que estaban diciendo que en el artículo de Wilmore si mal no me equivoco que comentaba que la función de masa ahí también es muy rara pero es porque quizás por los mismos eventos de interacción el ambiente de presión sea diferente entonces eso haga que los cúmulos sean diferentes y la función de masa sea diferente Sí Felicitaciones Gracias Muchas gracias Muchas gracias Te quería hacer una pregunta ¿Cómo generas un sistema ahí en el suelo de la PCF y está fija por cada rutina o las calibras por cada uno Esa es una buena pregunta La versión esta como la versión 0 hasta ahora el usuario tiene que dar una PCF ese es el punto pero yo estaba trabajando en una PCF teórica que es otra de las cosas que uno de los digamos para la nueva versión que de hecho ya tenía el módulo casi listo pero como tuve que hacer otras cosas no lo pude todavía terminar pero la idea es que puedas colocar una PCF teórica para convolucionar tus modelos pero pues si tienes que tener un conocimiento a priori más o menos de cómo es tus imágenes un conocimiento instrumental más o menos de cómo está resolución y esas cosas generalmente las PCF con las que hemos trabajado se han calculado con PCF muy recomendado la verdad para los que usan este extractor se les va a hacer muy sencillo yo no uso ese extractor así que no me fue sencillo pero este sí o sea en general es un correr rápido y ya sale la PCF igual si tienen un conocido como en mi caso que es experto calculando las PCF pues generalmente nos aliamos y le digo pásame las PCF yo te corro lo demás y listo sí ok ¿PSF no te da un polinomio ahí claro y luego tienes que te dar PCF bueno al menos en las PCF que casualmente Luis lo me le dio tomamos estas imágenes que genera que hay unas imágenes como de ciertas PCF entonces de estas PCF yo tomo como la que se ve mucho mejor o sea que no tiene pixeles extraños porque luego he visto que pasan cosas muy raras en PCF entonces por ejemplo en el caso de M82 tuvimos mucha suerte que las PCF salieron espectaculares y pues tomamos una de las PCF yo hice pruebas con muchas de esas imágenes que me acuerdo que el prefijo era como Snap algo así creo que era Snapchat entonces con estas imágenes de PCF las colocamos dentro del código y era que logramos tener nuestros resultados y como les digo hice pruebas con muchas PCF de esas con muchas de esas imágenes y los resultados fueron muy consistentes un día de estos doctores que han postulado las en la vida jóvenes a ninguno se ha aventurado a decir algo en el libro sí en ser binario aquí está la respuesta de hecho este es un punto muy muy interesante de 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 tratar y yo creo que aquí nos podemos echar fácil una hora pero nos vamos a echar la hora se lo promete entonces lo que pasa es que hay un canal clásico de formación de realidad que es el que todos conocemos el canal de estrella aislada entonces hay una fase de gigante roja entonces esto después entra a la rama horizontal pasa por la inestabilidad y tenemos una red de vida es el escenario más común pero que pasa que en el caso binario vamos a tener dos estrellas que empiezan las dos en la secuencia principal pero lo más importante son sus masas que la masa de la componente primaria está entre el punto siete y dos masas solares o sea es una estrella que no está dando así entonces estas son las masas de estas estrellas de la binaria que posiblemente puede producir estas errores de la intermedia entonces ¿qué es lo que pasa? que una vez que evoluciona de la primaria evoluciona de la secuencia principal y entra a la fase de gigante roja le da la parte de su envolvente a la otra a la secundaria y dependiendo de la cantidad de envolvente que le quede a esa estrella gigante roja durante esta esta donación de masas de transferencia perdón de esta transferencia de masas es que podemos tener el episodio de tener o no tener una realidad de intermedia entonces este es el caso el único y extrañísimo caso donde va a ocurrir una realidad a partir de este seminario es decir si usted observa la envolvente no es ni nula ni es la más grande es como intermedia ¿no? ¿qué quieren decir esta SMP SMA ¿dónde? ah esto era de ajá exacto sí era de subduar ajá del tipo de estrella que tenía acá y acá lo que estaba produciendo este es el resultado ¿no? porque aquí dice si tenemos este esta binaria y esta no tiene envolvente esto es una subduar tipo B si tenemos este envolvente da una subduar tipo A que no nos interesa que son casos comunes si tenemos este tipo envolvente tenemos una estrella de ramo horizontal pero que no va a ser necesariamente rebelida si tenemos este envolvente lo que pasa es que seguimos teniendo una estrella de ramo horizontal pero se va muy hacia el azul por esta transferencia de masa y al quedar bastante en el azul esta es una rebelida que va a ser rica en metales y va a ser mucho más brillante que las rebelidas que conocemos y ya otra vez si estamos en un envolvente mucho más grande vuelve a ser una estrella de ramo horizontal pero ya no va a entrar a la franja de inestabilidad para volverse rebelida y con un envolvente muy grande ya termina siendo una estrella red clon entonces pues el caso es muy raro para poder obtener entonces esta con la transferencia de masa si se van y se ponen en la ramo horizontal todas estas esta, esta y esta y van a ramo horizontal pero no todas son de rebelión ok ¿tienen entonces flash de helio o no? no todas me parece ya pasó no es que de hecho necesita el flash de helio para poder entrar a la franja de inestabilidad y volverse de rebelión es más bien la primaria dona le dona a la secundaria y de acuerdo cuánto le done es que va a ser o no a la realidad la primaria es la que se va a volver a la realidad si para la realidad si 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 lo necesita esa la la pasa por la la que recibe la que recibe es la que se la que recibe ella no nos interesa mucho y de hecho se queda en secuencia principal la que se vuelve es la donadora es la donadora exacto si 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 son varias cosas de hecho me me claro yo no sé es pertener a las realidades es pertener cúmulos estelares bueno pero de hecho de lo que sé de las r realidades son muchas cosas que juegan porque necesita entrar a la lo que llaman la franja de inestabilidad que es una franja que atraviesa tanto la rama horizontal la ciclada de la sintótica de las gigantes que por ahí están las miras las efeidas todo eso entonces es una fracción muy pequeñita de la rama horizontal y que se puede esa franja de inestabilidad va como diagonal entonces dependiendo de si es más metálica pues esperaríamos que la franja de inestabilidad esté más hacia acá si es menos metálica la franja está más acá si está en el medio está como por aquí entonces si va a depender de la metalicidad y por eso hablamos del color entonces estas rebeliras que vienen de esta evolución binaria van a ser ricas en metal diferente a las del canal aislado que son pobres en metales entonces por eso sí es son muchas cosas que determinan quién me parece que esto es solamente teoría o sea porque de las tentativas si mal no recuerdo del 100% nada más como 2% se volvían como 2 de 100 muy poquitas de las muestras de las muestras de las muestras de las muestras de los señores de las muestras de esta gente Chavard y Karim aquí uno de estas muestras me parece que eran 2.800 la verdad no me acuerdo muy bien los números sí no la apuesta total eran 2.800 y a menos acá 2.800 y de estas 51% eran las de A intermedia entonces estaríamos hablando como de 1.400 exactos pero estas son estrellas de campo aquí hay que tomar en cuenta que pues puede como la forma en que se construye esto con la SAT las Spectralized Distribution pues hay muchas cosas ahí a jugar pueden haber edades diferentes hay cosas que ellos mismos dicen que de refinar ¿no? ¿Puedes saber si hay preguntas en Zoom? ¿Hay preguntas en Zoom? Hay en Zoom Hay en Zoom Ok vamos a ver Vamos a ver Ay no veo no veo chat No Ah ya Ajá este sí bueno ya preguntaron acá solo que no oían y que levanten las manos si tienen preguntas y creo que nadie preguntó ¿No hay preguntas? Creo que no preguntaron Muchas gracias Vale gracias Ya termino la sí ¿no? Dejar de compartir y ok finalizar y ¿no? No.